En el Foro Permanente Constitucional Nacional Plural, en la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana a todo el planeta, también del Constitucional, querido auditorio, hoy, nuevamente dentro del Foro Permanente de los Grandes Temas, de los Grandes Retos, de las Grandes Problemáticas, así como de los Grandes Personajes Nacionales, tenemos la distinción de contar con la presencia del doctor Lino García, presidente de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Juristas y Peritos. Gracias, doctor, por habernos aceptado la invitación para estar aquí, para hacer nuestro reconocimiento por su trabajo y su dedicación en la búsqueda de un país más justo, propio y activo. Gracias, gracias. Un mensaje, gracias, doctor. Muchísimas gracias por el espacio al Congreso Constitucional y Ciudadano, el Foro Permanente, precisamente a nombre de la Sociedad Mexicana de Juristas y Peritos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Querido auditorio, también invitamos al gran maestro universitario, doctorando en Derecho, Saúl Barrita, quien se ha destacado en este país por la lucha constitucionalista y en voz de la actualización, cumplimentación y observancia de la promoción también de los derechos humanos. Y este programa, desde luego el Parlamento Constitucional Nacional de la PIMAC, tiene como objetivo fundamental la promoción y cumplimentación de los derechos humanos. Por eso, maestro Saúl Barrita, le reconocemos su lucha, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación en este contexto, agradeciéndole su presencia aquí en la PIMAC y en esta hora constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, maestro Saúl Barrita. Muchas gracias, muchas gracias, Román. Agradezco la invitación. Hoy que estamos casi a punto de cumplir 100 años de la Constitución México del 17, queremos y saludamos fraternalmente y hacemos, bueno, deseamos muchas felicidades por este programa que habrá de analizar en estos grandes temas constitucionales que tienen que ver con la Constitución y sobre todo con el Congreso Constituyente, que hay que analizar muchas cosas de la Constitución que está promoviendo el jefe del gobierno de Mancera para la ciudad de BIMAC. Así que, muchas gracias y aquí estamos para dar la presentación. El maestro Saúl Barrita también está en la División de Estudios de Postgrano, ¿verdad? De la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal lo tiene ahí, maestro? Bueno, estamos habitados en el área de la Coordinación Académica de la Maestría de la Universidad de Búsqueda de Búsqueda de la Unam y concretamente en el área de la Universidad de Búsqueda. Y además es usted un destacado luchador social, ¿verdad?, en la línea constitucionalista. ¿Qué materia imparte, maestro? En ese momento estamos impartiendo la materia, la coalitions y tiene la especialidad de derecho constitucional y, posteriormente, en el siguiente mes hablamos de jugar en la Departabilidad de Derechos Humanos. Por su consulta, la posibilidad de invitar al doctor Raúl Contreras Justamante para que venga aquí a este foro constitucional y al director de la institución de Churros de Pondrado. Desde luego queremos un voto para que ellos estén presentes. O vamos a estar presentes. En la agenda del jefe de la división y del director de la... Y si no, vamos a ir ya entrevistando. Desde luego queremos la invitación por nuestro voto. Gracias, maestro. Bueno, doctor Rino García, ¿cómo ve usted estos trabajos constitucionales rumbo a la Constitución de la Ciudad de México y al centenario de la Constitución Nacional? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le gustaría a usted en esta Constitución? ¿Creen que es en esta Constitución de la Ciudad de México? Sí, así es. ¿Cuál sería su contenido en la opinión de los peritos, de los juristas Andrés, aquí presente? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bien, nos escuchamos en este momento. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Un gusto saludarlos. Agradezco el espacio por este constituyente ciudadano, en el cual nuestra opinión surge a través de la creación de la sociedad mexicana de crisis y peritos, a la cual surge la necesidad de mantener y ejercer los derechos del 123 constitucional, de tener un trabajo digno y socialmente. El cual puede participar activamente como perito, como experto en criminalística, como experto en actilosofía, balística, forense, en hechos de tránsito, y en los cuales estamos formando, por ejemplo, una muestra, aquí los peritos presentes son parte del equipo de la sociedad mexicana de crisis y peritos, y cada uno especializándose en las distintas materias y la gama que tiene esta misma, ¿no?, como auxiliar de derecho. Ahora, ¿en qué nos gustaría participar? Nos gustaría participar activamente en alguna opinión formando en el quinto constitucional, en el cual, obviamente, si están reglamentando lo que son las carreras de licenciatura criminalística, tenemos gente que trabaja desde hace 15 años siendo técnico, el cual, propiamente, si ya se está regulando esto, obviamente solicitando los exámenes correspondientes a Hegel, a la Secretaría de Educación Pública, para que un criminalista, por experiencia, se pueda acercar. Sí, bueno, sí, como dice Ormán, muchas gracias. Pues primero, quisiera agradecerle la invitación a este espacio tan agradable, donde se debate con temas de importancia nacional, donde la democracia, los valores y los derechos humanos, bueno, no son valores de una disposición continua. Para nosotros es muy importante que esta nueva Constitución, ¿verdad?, reglamente, desde luego, los derechos humanos, las libertades sociales, humanas, y, desde luego, que se priorice en cada 20 y 30 espacios, lo más importante, la dignidad del ser humano. Nosotros en la criminalística, como peritos, tenemos una misión. Nuestra misión es llevar a cabo un proceso de justicia, informar, allegar los elementos para que un juez tome las decisiones más oportunas, apartados de cualquier proceso de tendenciosidad, que pudiera viciar el proceso, ya sea del ámbito penal, civil, de cualquier otro, para el efecto de que la justicia sea asequible a todos los ciudadanos. Por lo tanto, pues, yo reitero el agradecimiento que tenemos por esta amable invitación. Muchas gracias, señor turista. Curista y perito. De los dos, de la asociación de la asociación, muchas gracias. Andrés, por favor, gran adurado, gran turista mexicano, algún mensaje. Ahora, perito también. Maestro, muchas gracias. A todos y cada uno de ustedes, gracias por este espacio. Si bien es cierto, como lo han manifestado el doctor Román, en un momento dado, nosotros tenemos un gran compromiso a llegar, como lo dijo el licenciado y perito también, todos y cada uno de esos elementos que le aporten a la autoridad la facultad para poder discernir y ser equitativos en todos y cada uno de los puntos importantes, dependiendo de la materia en la que estemos inmersos. Y que si bien es cierto, la finalidad es buscar el derecho para todos. Es equitativo. Gracias por el espacio. Gracias, Andrés. Bueno, han tocado los grandes juristas y peritos. Antonio Andrés, desde luego el presidente de la Sociedad Mexicana de Peritos y de Juristas, el tema de la constituyente de la Constitución de la Ciudad México, maestro Saúl Barretta y rumbo al centenario de la Constitución, usted hacía referencia a la Constitución Nacional, también vino, pues les tenemos una buenísima noticia, querido auditorio. Nosotros ya formulamos propuestas para la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos los recursos correspondientes en el próximo apartado, les vamos a reseñar. Queremos compartir con ustedes estas más de 20 propuestas. queremos, si alguien lo tiene, que las enriquezcan, es decir, que aporten, que aporten sus ideas, sus opiniones en torno a esas propuestas y agregar otras, como ya lo hizo la ayuda, con Alfonso Ferriz. Entonces, a ustedes, peritos, juristas, maestros, Orvalita, Toño Maldonado, en unos momentos les ponemos a su consideración en los cursos correspondientes. Y se les invita a nivel nacional a una gran alianza, una gran alianza social nacional, independiente, plural, independiente del partido donde cada quien milite, respetable del partido, del color, en el que esté, ¿verdad? una gran alianza social, plural, independiente de partidos, respetando la postura partidista de cada quien, para reforzar, incrementar la posibilidad de que esas propuestas que ustedes compartan, que ustedes enriquezcan, que aporten a todo nuestro auditorio, se tomen en cuenta para la próxima Constitución de la Ciudad de México, y desde luego, rumbo a la Nacional, en su centenario. Por ello, les invitamos para el próximo martes a las 10.45 horas, en la entrada de la Asamblea Constituyente, que está en el artículo de Arizona, donde sesionaba el Senado de la República, que contenga la dictadura. Ahí les esperamos, todavía ahí pueden hacer suyas, esas propuestas, coño, todos los que quieran. Y de esta manera, les informamos, les damos buenísimas noticias. Tenemos la fórmula técnico-jurídico-constitucional para que se convierta, para que seamos todos constituyentes sumadaños. Todos los que aporten, los que firmen, para hacer que los 100 diputados constituyentes dialoguen con nosotros. Y también les vamos a invitar a que vengan acá. ¿Verdad? Y si no nos hacen caso, pues tenemos listo el personal para, el que es el gran seguidor, Saúl Barrita y Dino García, para, pues, el ejercicio de derechos constitucionales, luchar y buscar la mejor constitución de la gran víncula nacional. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Está la invitación? ¿Es todo? Pues vamos, entonces, a un receso. Nosotros regresamos para continuar con este tema sobre, con estos temas constitucionales.